Y ahora vamos a saludar un miércoles más a Pascuale Forleo, monitor de pilates especializado en biomecánica y patología de la columna. Pascuale, buenas tardes, bienvenido de nuevo. Buenas tardes. Vamos a seguir hablando de pilates, pero es que hoy además vas a ilustrar, como ya prometiste en nuestro último encuentro, vas a ilustrar un poquito toda esa actividad y todos esos ejercicios que se hacen a través de la práctica del pilates. Pero primeramente me gustaría que explicaras, Pascuale, en el día de hoy, cómo el pilates puede beneficiar a nuestra espalda y a nuestra columna. Lo vas a explicar, pero como digo, también hoy lo vas a ilustrar a través de imágenes porque también vienes acompañado. Sí, tengo una acompañadora, Agustín, y hoy sí vamos a hablar de esto, de cómo el pilates puede beneficiar la columna. Y sobre todo es a través de esos tipos de ejercicios de movilización de la columna, a través de ejercicios de flexibilización de la columna, ejercicios de fortalecimiento de la columna y también ejercicios de lo que es las articulaciones vertebrales. Entonces, todo tipo de ejercicio es distinto. A veces se habla que lo que necesita la columna es solo estiramiento, pero la verdad necesita mucho, mucho más. Vamos viendo, por ejemplo, para analizar, para hablar de columna, vamos a hablar de la columna, vamos viendo que normalmente somos hechos de nuestros esqueletos y distintos en dos partes. Tenemos una parte axial, nuestro cano, nuestra columna, nuestro sacro, y una parte appendicular, entonces toda la parte externa, la del hombro hacia la mano, desde la cadera hacia los pies. Una vez que vamos viendo estos aspectos, vamos focalizando bien más las tensiones, nos giramos en este lado. Atención es su la columna, vamos viendo que la columna es compuesta de 33 y 34 huesos y dividida en cinco regiones distintas. Todas estas regiones. Vamos viendo la zona cervical, la zona cervical tenemos cinco vértebras cervicales, siete vértebras cervicales, después tenemos la zona dorásica, doce vértebras, la zona lumbar tenemos cinco vértebras lumbar, la zona del sacro tenemos en medio cuatro o cinco vértebras que son fundidas entre ellas y la última, la zona del cocci, que son tres o cinco vértebras. Entonces, cada zona, como vamos analizando, la zona cervical y la zona lumbar, entonces siete vértebras cervicales y cinco vértebras lumbares, lo que son prácticamente son curvas lordóticas, ¿vale? Donde vamos a ver una curva hacia interno, en una y otra. Y la zona dorsal y sacro, sobre todo cocci, vamos a ver que es una curva más sifópica, ¿vale? Así afuera. Una vez que vemos esta zona, vamos viendo también que cada vértebra tiene un distinto tipo de forma, distinto tipo de tamaño y un tipo de función también distinta. Tiene características comunes, como es apófisis espinosa, apófisis transversa, apófisis articulare, pero cada zona, cada zona articulare cambia la función. Vemos, por ejemplo, en algún tipo de movimiento, cuando vamos a hacer que hay más limitaciones en una rotación o más limitaciones en una estensione. Consideramos que nosotros, cuando nacemos, nacemos de forma sifótica. El niño nace y es completamente sifótico. A poco a poco se va desarrollando esta curva y las curvas son necesarias para el desarrollo de los niños porque lo que hace la curva es protegernos de las gravidades, protegernos de los golpes o de los choques. Que es una falsa creencia el mantener, como se suele oír, la espalda totalmente recta. Correcto, esto ya es correcto. Cuando hablamos de espalda recta, rectificada, es incorrecto, porque es una espalda completamente rectificada. Imaginamos una espalda completamente plana, una espalda patológica, una espalda rectificada. No es una espalda sana. Entonces, lo que tenemos que conservar siempre en nuestro cuerpo es curvas. La curva nos ayuda a amortiguar todo lo que es el movimiento. Normalmente, tenemos que pensar que nuestra columna va sufriendo también si tenemos excesivo cargo cogido de forma incorrecta, como vimos la otra vez. También, si tenemos algún tipo de movimiento brusco, de forma repentina, o si seguimos haciendo algún movimiento repetido durante un cierto tiempo o por mucho tiempo. Entonces, tenemos siempre que intentar dejar que nuestra curva se mantenga lo más posible natural. Podemos analizar algún tipo de movimiento, de ejercicio que podemos mover. Para flexibilizar la columna adelante, perfecto. Vamos viendo, por ejemplo, siempre primero, antes de empezar, tenemos que controlar lo que es el apoyo. Muy, muy importante la base de los pies. Si no tenemos una base estable, vamos a enfrentar hacia nuestra cabeza, hacia nuestro canal. Entonces, es súper importante, primero, controlar bien el apoyo. Imaginamos de colocar bien nuestro primero metatarso, justo por debajo del primer dedo gordo, justo por debajo del cuarto o quinto dedo, un poco más abajo, metatarso, el segundo apoyo, y el otro apoyo bien solo los talones, evitando de colocar el pie en una posición hacia adentro, hacia afuera, evitando de pronarlo o supinarlo mucho. Entonces, el pie tiene que colocarse bien, alineado, junto a nuestra rodilla, que va ligeramente flexionada. ¿Por qué vamos haciendo esto cuando hacemos un ejercicio de pie? Porque flexionando la columna, lo que garantizamos en las lumbares, una curva protectora para evitar que la agributación nos haga más daño. Segundo, dejamos siempre que, controlando la cadera, alineado con los pies, vamos a dejar que la extremidad inferior y la pelvis se colocan bien estabil en el suelo. Otra cosa muy importante, imaginamos un pecho más abierto, orgulloso, y la mirada hacia adelante, para que ya esta mirada nos ayude a elongar las cervicales. Esto ya es una primera forma de empezar un ejercicio de pie. Vamos viendo algún tipo de ejercicio, por ejemplo, en las cervicales, que mucha gente sufre de la zona cérvico-dorsal. Es ejercicio donde podemos girar, por ejemplo, la cabeza a un lado, tomando aire de la nariz, exhalándola de la boca a otro lado. Este sencillo ejercicio que vamos haciendo algunas veces, ya es un ejercicio que ayuda muchísimo a movilizar muchísimo más la columna, a rendir la columna en fase rotacional más flexible, o también flexionando la columna hacia, inclinando la columna a un lado, y también a otro, llevando las orejas hacia el hombro, evitando que el hombro, pero, se acerque a la oreja, ¿vale? Las orejas que van hacia el hombro. O otro movimiento muy fácil, flexionando el cuello adelante, poniendo la barbilla hacia el pecho y extendiendo la columna atrás. Cuidado, cuando extendemos la columna, súper importante, a la hora de extender la columna, evitar que el cuello vaya hacia adelante, ¿vale? Esto lo que hace, crea una compresión en las vértebras. Lo que hace, va imbrigando las vértebras y crea muchas veces tensiones. Y en este lado tenemos muchísimos nervios que van pasando, entonces, súper importante, buscar la forma, siempre a la hora de hacer una extensión, de controlar que la columna crezca, no que se deprima, ¿vale? Hablamos de elongaciones de la columna. Si quiere, puede mover algún movimiento más hacia adelante, por ejemplo, una flexión del tronco, flexionando todo el tronco hacia adelante, o flexionando hacia, extendiendo hacia arriba, imaginando de extender la columna, siempre evitando de dejar que el peso de nuestra pelvis vaya hacia adelante, porque esto crearía una compresión muy, muy fuerte en la zona lumbar. Entonces, siempre buscamos que la flexione, vamos hacia adelante, flexionamos el tronco, flexionamos ligeramente la rodilla, barbilla hacia el pecho, y relajamos completamente el tronco, relajamos completamente el tronco, flexionamos un poco más la rodilla, buscando lo más posible que la columna curva. Y desde ahí regresamos, imaginando que cada vértebra vaya creciendo uno a uno, llegando hacia el final, abriéndose el pecho, ¿vale? Todo este tipo de movimiento, lo que hace también flexibilizar la columna, ayuda a hacer un ejercicio muy, muy sencillo, que todo el mundo puede hacer, de forma natural, sin utilizo de nada. Y que nos ayudan ya no solo a flexibilizar, sino también a tener una espalda correcta, sana y fuerte. Correcto, una espalda sana, correcta y fuerte, porque nosotros tenemos que buscar con pilates. Y si quieres, puedo hacer algún ejercicio más con una silla, a veces la silla es utilizada solo para sentarse, y nosotros la vamos utilizando también para hacer algún ejercicio, para estirar lo que es la cadena posterior, la cadena posterior, toda la espalda, también la parte de atrás, pero nos concentramos más en la espalda, para que podamos también sentir las sensaciones de elongación de la columna. Por ejemplo, nos colocamos con las manos apoyadas en la silla, vamos ligeramente atrás más con los pies, buscando la forma de alargar, imaginamos de empujar la silla, y de echar nuestro peso con nuestro glúteo, nuestro ischion hacia atrás. Y en estas posiciones vamos buscando la forma de alargar lo más posible nuestra columna, intentando siempre dejar que nuestra oreja está alineada a nuestro brazo. Nunca tenemos que dejar que la cabeza caiga, porque esto deja que nuestra cervical sufra, porque está sosteniendo todavía la gravedad, entonces echa más peso. O, por ejemplo, regresaremos imaginando siempre de crecer, controlando siempre el hombro, y de mirar siempre ligeramente a la diagonal, siempre alargando nuestra columna, pero conservando siempre nuestra curva natural. Un otro ejercicio más, podemos, por ejemplo, ir atrás otra vez, y mientras echamos el peso atrás, controlando siempre bien el apoyo, podemos ver, por ejemplo, como elevando la silla hacia adelante, doblando ligeramente la rodilla, vamos a aumentar más todavía las sensaciones de amplitud en la columna, amplitud en la espalda, y vamos viendo como nuestro cuerpo, como la flexión de rodilla, vaya dejando el peso completamente sobre el tren inferior, sobre la parte baja, y la columna que va creciendo, la espalda que va creciendo. Esto es un ejercicio también para también alargar todo lo que es la columna. Y otro ejercicio muy sencillo, apoyando la silla, imaginamos de redondear nuestra columna, colocando la barbilla hacia el pecho, y viendo que cuando hacemos esta curva, vamos a aumentar la curva de la columna, y esto hace así que flexibiliza, y a la misma vez, tomando aire, levantando otra vez la silla, adelante, alargando la columna, vamos a flexibilizarla, y a fortalecerla a la misma vez. Interesante, además son ejercicios que prácticamente todos podemos hacer... Todos tenemos una silla en nuestra casa. Podemos hacer en casa son... Me imagino que llevarán repeticiones. Sí, claro. Podemos hacer repeticiones como ocho veces cada ejercicio, normalmente respirando. Una vez que, por ejemplo, regresaremos, podemos doblar las rodillas, relajar los brazos, quitando de la silla, y cada ocho repeticiones, imaginando desarrollar la columna, articulándola, sintiendo que cada articulación de la columna se vaya levantando, regresaremos, tomaremos aire, respiraremos, y una vez que estaremos ahí, exhalaremos. Esto, cada ocho veces, tomaremos aire, repitaremos el ejercicio. Son todos ejercicios que hemos dividido de las ocho veces, seis veces a segunda, de lo que uno también necesita. Pero así, puramente, repeticiones de ejercicio dan mejor resultado. Pascual, muchísimas gracias, Agustín también, por acompañarnos en el día de hoy. Hemos trabajado, pues, partes importantes de nuestro cuerpo, sobre todo, por lo que sufren, como son la espalda y las cervicales, y en una próxima ocasión, a lo mejor, pues, también podremos hablar de las extremidades inferiores que también sufren. Claro, claro, sobre todo, sobre todo. Y sostienen el resto del cuerpo. Pues, lo dicho, Pascual y Agustín, muchísimas gracias a los dos. Hasta ti, Julia. Pascual, hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Muchas gracias. Chau.